Tras un periodo de vigilancia epidemiológica en Matanzas, luego de su retorno al país, el destacado canoísta se entrega con todo a los entrenamientos en su hogar de la barriada de Oburque. Creo que fue una decisión muy importante, ya que para nosotros nos viene muy bien no tener la posibilidad de propagar el virus hacia nuestro país. Creo que fue la mejor decisión que pudo haber tomado y nosotros saber de que estábamos limpios, de que no teníamos ningún problema. Previa consulta con sus entrenadores, Fernando Dayán ejecuta rutinas diarias de preparación, en las cuales cuenta con la compañía de su relevo familiar. En estos momentos no estamos de vacaciones, estamos tratando de mantenernos en forma, para si de algún momento a otro pueda cambiar lo que está pasando en el mundo, se harían competencias en nuestro deporte, para no dejar el año limpio y poder probarnos en algún que otro evento internacional. Algunos tipos de ejercicio que hace falta me ayudan, y yo lo digo es lo que sea. Aunque los Juegos Olímpicos de Tokio, para los cuales ya posee el boleto, han sido aplazados, el objetivo del cienfueguero sigue siendo el mismo. La meta es una. Tantos años dedicándole a este deporte, yo creo que tiene que ser el momento donde podemos darle ese alegrón a Cuba, de que cuente con nosotros, de que nos apoye, de que esa medida viene y por algo estamos trabajando. No podía faltar el mensaje a la familia del deporte y a los cubanos en general, en tiempos que reclaman el concurso de todos en nuestro país. Quiero pedirle al pueblo cubano que tome todas las medidas, para así poder pasar esta pandemia más rápido. Las decisiones, que sean estar en casa, no hacer cosas absurdas que impliquen a que esta enfermedad se siga desarrollando. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Noti Sur.